Otilino siempre tuvo una velocidad de vértigo, pero durante mucho tiempo se le fue de las manos. Hoy ajustó su velocidad a la del balón y le agregó confianza, freno, inteligencia. Fue contento, gracias a Dios. Marqué el domingo y espero seguir haciendo. La velocidad es una virtud solo si está acompañada por la precisión. De lo contrario, solo sirve para perder el balón un poco antes. Otilino es desequilibrante porque aprendió a frenar, a serenarse y a elegir la mejor opción en el mano a mano. El tiempo le enseñó los beneficios de la pausa. Primero fue el hombre araña, luego el duende verde. ¿Ahora qué viene, Otilino? Bueno, yo soy como el abogado de Roberto Manofón, con sorpresa. Al joven talento hay que instruirlo, fortalecerle la autoestima y darle una oportunidad. Simplemente Otilino Tenorio, un moreno de palmas cremas, dientes perla y un futuro rosa.